Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el titulo, el día de hoy vamos a probar a Electro en Tier 2 Vamos a saber que tan bueno es este personaje y en donde lo colocaría yo en la tabla de personajes de paga Sin más por el momento, comencemos con dicho video Drago Vamos a comenzar con Electro, 6 estrellas, nivel 60, equipo en 16 creo, equipo en 15 Por la manera en la cual lo vamos a subir Ahora, ahorita si vamos a ver que la verdad Electro no se la está rifando en nada Porque ni siquiera se está al máximo en nivel 60 Entonces ahí si tenemos una pequeña desventaja dentro de la review Pero bueno, dentro de lo que cabe, la verdad parece ser un personaje bastante útil La verdad el liderazgo que tiene este compa es bastante increíble No me acuerdo si era el 40, 50 o 60 de aumento de todos los ataques A todos los miembros de los 6 siniestros Entonces este compa salió estilo los 4 fantásticos Para potenciar a los suyos Pero bueno, la verdad es que está bastante bueno No va a llegar contra Odín ni de broma En Tier 2 es donde realmente vamos a desatar el verdadero poder que tiene Pero aquí solamente vamos a ver si logra pasarse de la primera planta La verdad es que se la está rifando Digo, la protección que tiene parece ser bastante útil Al menos en historia Ya saben que luego la protección que tiene en historia No te sirve de nada contra los jefes O tal vez sí, o tal vez no Pero bueno, vamos viendo, vamos viendo Se la está, ahí está, más o menos, más o menos Al parecer tiene algo de acumular daño También puede ser que esté viendo Pero bueno, vamos a cortarle aquí Para que el video no sea en plan de 48 minutos Ya vimos que casi no hace daño Le falta poder, le falta el Tier 2 Y pues bueno, vamos a la siguiente prueba Pero Dragón, tú dijiste que no iba a rifársela Pues no, hay que tenerlo Hay que tener la prueba viviente De que el personaje mejore en cada prueba Entonces si lo probamos contra Odín Lo tenemos que probar contra Thanos Haciéndole 46 de daño Pues la verdad Parece ser que Que el tema de habilidades Está bastante bien Digo, no sé, hasta que lo pruebe Ostras, qué buen madrazo Ojo, cómo esquivó Qué habilidades Creo que esa es la habilidad número 5 Está interesantona la habilidad número 5 Esa habilidad está Espantosa, no se protege nada Entonces vamos a tener que ver Las habilidades en modo preliminar Para ver qué se me ocurre Para inventarme Pero bueno Ya la aguantó Ya la aguantó el round Hay personajes que literalmente Aparecen contando si mueren Misterios en uniforme Pero este brother la aguantó Me gusta, me gusta Por cierto, le quiero mandar un saludo A Mauricio Muchas gracias compa Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer La review de Electro No sé si ya lo había dicho Pero bueno, muchas gracias Por prestarnos la cuenta Y la verdad Está interesante Misterio Obviamente porque no está al máximo No estamos viendo en realidad El verdadero poder Pero bueno No importa Porque pronto Lo vamos a tener En Tier 2 Y vamos a poder gozarlo A tope de Power Pero bueno Esta misión Era de las más complicadas Cuando recién salió el juego Esta misión de Cíclo P Exclusivo Para personajes en Tier 2 Luego empezaron a salir Personajes más fuertes Más fuertes Más fuertes Que se pasaban esta misión En tema de nada Parecían que tenían Un nivel parecido A los Tier 2 Siendo Tier 1 Nivel 60 Entonces Electro Es de esos De esos personajes Que parece que tienen Un poder de un Tier 2 Siendo Un nivel 60 Tier 1 Lo cual es bastante bueno Me gusta También la manera La cual está equipada Puede ser que a muchos Les sorprenda Yo creo que la equipación Que tiene Es para batalla de lence extrema Puede ser Ya que luego Mauricio Que juegue la batalla de lence Lo pruebe y nos comente Que le ha parecido El buen Electro Y pues bueno Ya llegó contra Cíclope Tenemos aquí la ventaja De clase Pero es que vean A pesar de hacerle hits De 200 300 500 Le está bajando la vida Extremadamente rápido Aunque parece ser Que nomás nos protegemos Con dos habilidades Con iFrame Y una que nos da Protección de impactos Que no sabría decirles Cuál es de momento Hasta que las probemos Pero bueno Logró bajarse La misión de Cíclope Casi intacto Lo cual es Habla bien del personaje Y ahora si Vamos a ver Cómo está la cuenta Vamos a ver Los cromos de Mauricio Ok Tiene cromos Bastante buenos Tenemos por aquí Todos los ataques Al 37% Ataque físico Y de energía Están algo bajones Ignorar defensa 23 Y 19 De recarga de habilidad Creo que me quiere hacer Competencias Vamos a ver Cómo está El Electro Puesto 1970 A nivel mundial No tenemos Absolutamente Nada al máximo Tenemos por aquí Aumento de 4% De daño A la clase superhéroe Está bien Aumenta resistencia En rayo Y aumenta el daño En rayo Y tenemos por aquí Los 6 siniestros Como que agregaron Esta nueva Clasificación Al juego Tenemos el equipo El más 16 Como ya bien Les comentaba Tenemos todas las habilidades El más 6 Como debe de ser Puesto tipo 0 Ojo de halcón Yo se lo cambiaría Por turbo Turbo o hull cabreado Pero por el tema De la recarga de habilidad Se lo vamos a pasar Tenemos un PC de ira Que yo la verdad No sé muy bien Cómo funciona Nomás tengo uno Y nunca lo he utilizado Y sin uniforme Porque no tenemos Vamos a ver Rápidamente Las habilidades De Electro Y comencemos Viendo que con la habilidad Número 1 Tenemos defecto Aturdimiento A los enemigos Y incrementa El ataque de rayo Este ataque bien Podríamos utilizarlo Cuando el jefe O el enemigo Nos va a pegar Lo utilizamos Y le podemos esquivar El golpe Aunque bien Nos podremos llevar Un buen trancazo Mientras lo estamos haciendo Tenemos por aquí La habilidad número 2 Que nos da Reduce resistencia Al rayo Inflinge 20% De daño De conmoción Y a nosotros Nos da protección De 2 impactos Ok Entonces este wey Es puro ataque de rayo Ok Esta habilidad Es simplemente Para utilizar la protección Y luego correr Vale Podríamos configurarlo De esa manera La habilidad Número 3 Atadura Daño de conmoción Ni aturdimiento Nada Nada para protección Para jefes Ok Esta tiene I-frame Casi al final Pero tiene I-frame Entonces podríamos utilizar 2 1 3 Y aprovechar Que tenemos la protección De impactos Para que bueno Nos puedan pegar Pero nosotros Utilizar el efecto De la habilidad Número 3 Tenemos por aquí La habilidad Número 4 Nos da Inflinge Daño A nosotros No perdón Damos daño De conmoción Reducción De resistencia Al rayo Reduce velocidades Y aturdimiento Y a nosotros Nos da el ataque Aumenta Ok Acumulamos el daño Acumula el 100% Del daño Auténtico Ok El daño auténtico Creo que Con la habilidad Número 4 Con la habilidad Número 4 Nos deben de pegar Creo Acumula el daño Auténtico O tal vez sea Estilo Este Luna Snow Que tenemos que atacar Y entre más daño Hagamos Hacemos más daño Puede ser que sea esa Y luego tenemos La habilidad Número 5 Que nos da Que damos Inflingir Daño de quemadura Y de conmoción Y aturdimiento Y a nosotros Nos da todos los ataques Todas las velocidades Crítico Eliminar Incapacitación Y daño de rayo Entonces vamos a ver El efecto de la habilidad Número 5 Tenemos I-Frame Ok Toda la habilidad Está llena de I-Frame Y aún así Aunque toquemos el suelo Seguimos teniendo I-Frame Podemos usar la número 5 Luego la número 4 Luego la número 2 Luego la número 3 Y nuevamente La número 5 Y así nos la vamos llevando Ok Ok Pues ya más o menos Estoy agarrándole una idea Al buen Electro Ok Estamos ya de regreso Electro Fase 9 De fauces negras Porque no teníamos Una más aventajada Entonces Vamos a darle Se me ocurrió Hacer un pequeño cambio Vamos a hacer primero La habilidad número 4 Y luego cambiamos rápidamente A la habilidad número 5 Y creo que esa Puede ser La jugada maestra Luego la número 2 Luego la número 3 Y como tenemos La recarga baja Pues tenemos que esperar A que la habilidad Cargue otra vez Usamos la número 4 Caemos número 5 En teoría Ahí tendríamos que hacer Un buen daño En teoría Ya lo veremos En tier 2 Y vamos a tener Que esquivar un poquito Ok Ya lo quiero ver En tier 2 Porque me comentaron Que es estilo Gambit Un daño bestial Una protección Bastante pedorra Pero dejo Debo de confesar Que este tiene Mejor protección Que Gambit Gambit si la verdad Es una protección Bastante pedorra Pero este compa Se protege Yo diría que un poquito más De hecho Para hacer un tier 1 Le estamos haciendo Bastante daño Ya casi le bajamos Una vida Sin potenciador De tier 2 Eso es muy importante Siempre recalcarlo Porque es el puro daño Del personaje Con los cromos Pero bueno Vamos a dejarlo aquí En un minuto Le bajamos Creo que una barra De vida Es solamente Para Mero estudio Porque la universidad De Harvard De Michoacán Me dijo que Teníamos que solamente Ver el tiempo Y el desempeño Y nada más El tier 2 Va a ser todo Si De verdad Esto es un estudio 100% real Verificado por la UNICEF Y bueno Ha llegado el momento Definitivo Decisivo Creo que lo acaban de subir Del top Fui yo quien lo vio Diferente Ha llegado el momento Decisivo Para subir A Electro A tier 2 Y que mejor Que subirlo Que con un Megavalde De categoría Así que Bienvenido Electro Al canal Lo tenemos Listo Ready Motherfuckers En tier 2 Perfecto A darle duro Al almendruco Vemos que gana 5344 De ataque De energía Una barbaridad Tenemos Que vida Gana 6000 De hecho Gana más Bueno Casi gana más Ataque Que vida Ok Eso está interesante Tenemos por aquí Tier 2 Alto voltaje Vamos a compartirlo Porque luego se me olvida Alto voltaje Se aplica a ti Garantizado de esquiva El daño de la habilidad Aumenta Y al adicional Me gusta que gane esquiva Para que aguante mal Los golpes Pero pues ¿Es todo? ¿Es todo? Estos tier 2 Salían hace 3 años En este juego Me cago en la mambo Ok Electro tier 2 Vamos a ver Cuanto realmente Mejora de tier 1 A tier 2 Yo la verdad Estoy ansioso Por ver A ver Que tanto vale La pena subir A este personaje Lo que pasa Que con la equipación Que tiene Yo creo Que le iría mejor Para jefes mundiales O para batalla de alianza Por el CTP de ira Que tenemos por aquí Aparte de que La misión de Odín Debería ser Un poco ayudada Por el tema De bonificación Que tenemos Contra la clase Superhéroe Que bueno Se comenta poco Pero es un gran plus Sobre todo Para misiones O si Para misiones Porque jefes mundiales Son todos villanos Bueno La bruja Este Cable Y Quicksilver Son héroes Entonces este Puede ser Buen personaje Para estos Cuando salgan Las definitivas Porque ahorita Los vences Con cualquier Casi cualquier Personaje Los vences Muy rápido Pero bueno Ya llegó Contra Odín Lo cual quiere decir Que Electro Es muy buen Personaje Tiene buen daño Tiene lo que se necesita Para llegar Contra el dios De dioses Del juego Odín El padre De todos Menos de Loki Y pues vamos a ver Cuanta batalla Le logra dar Hay personajes Que se lo truenan Hay otros personajes Que no se lo truenan Pero bueno Recuerden que Al ser un personaje Que ya tiene el potencial Para subir a nivel 70 El daño a nivel 60 Ahora mismo Está nerfeado Digámoslo así Cuando Electro Suba a nivel 70 Va a ser Completamente Otra locura Lo cual Yo realmente Mauricio Te recomiendo Que te lo lleves Ya a nivel 70 Mejóralo bien Para que en duelo Dimensional Perdón Duelos no Para que en batalla De alianzas Le pueda sacar El mayor provecho A este villano Velocista Que creo Que creo Que no hay ninguno Mejor De momento Este debería ser El mejor villano Velocista Que hay Para batalla De alianzas Extrema Así que Todo queda en tus manos Compa Mejóralo a nivel 70 Ya lo tiene en tier 2 Ya tiene lo más difícil Que subirlo a tier 2 Subirlo a nivel 70 Es costoso Es tardado Pero nada cuesta más Que el dinero De la vida real Que buena rima Ya ojo La mitad De la mitad De la vida De Odín Ya está finiquitada La protección Que tiene Electro Déjenme les comento Que se me hace buena Se me hace mucho mejor Que la de Gambit En tema de daño Posiblemente Gambit Si siga siendo superior Porque bueno Ya saben que los X-Men Tienen un ataque Bastante bestial No todos Pero la gran mayoría Tienen un ataque muy bueno Y pues la verdad Yo por el CTP Esperaba más Pero creo que este CTP Solamente afecta A los villanos O ignoraba La esquiva del jefe Algo así Entonces En jefe mundial Contra Fawcess Vamos a ver La diferencia de daño Pero vean Odín está Finiquitadísimo Y apenas nos hizo daño Muy bien Muy bien Me gustó Electro Dejen en los comentarios Que opinan de Electro La verdad Si está rifado El compadre Y bueno Ya estamos contra el Tunas La pregunta es Dejaremos que se tome Su caldito O le daremos Mandanga Antes de que Solo logre Terminar Todas esas incógnitas Y mucho más En unos segundos Vamos a saber Si le ganamos Antes de que se coma El caldito O tal vez no Estoy dándome cuenta Que le hacía más daño A Odín Que es bastante extraño Le hacía más daño A Odín Que a Thanos Maybe sea por el tipo Que son los dos Son villanos No lo sé Yo en teoría Sabría O pensaría Que el CTP Debería hacer más daño Aquí que en Odín Pero la verdad Veo que a Odín Le hizo más daño Igual es mi idea Igual también es la tuya Igual está cierto Igual está mentira Igual este compa Necesita un CTP De energía Pues no lo sé No lo sé Porque yo les digo Que el CTP De Ira Nomás lo he tenido Una vez Y nunca lo he utilizado Sigue sin estar equipado Pero bueno Creo que Thanos Se podrá tomar Su caldito Tristemente Tristemente Yo creo que sí Pero bueno Ojo que se nos pone loco Ojo que se nos pone loco El buen Electro Se vuelve loco Se vuelve loco Lo hicimos enojar Va a sacar El Ultra Instinto Bueno Ese fue exclusivamente De Misterio Pero bueno Se está volviendo loco Se está volviendo loco Ok Tiene buena esquiva Me gusta que tenga buena esquiva El Tier 2 La verdad Lo ayuda a incrementar La defensa En el personaje Por tantos golpes Que está esquivando Podrá sobrevivir A los meteoritos Oh Que pedo Wey Que pedísimo Como se murió Como se murió Este compa Bar Necesitamos consultar Al bar Para saber Si esto fue Real O fake O fake Fake Ese día Algo cambió Dentro del 8 Y ya estamos De regreso Electro Tier 2 Contra Fauces Negras Fase 9 Vamos a ver Si el CTP Ayuda aquí O no ayuda En nada Yo la verdad Espero que se ayude En algo El CTP De ira Ojo 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 Que delicia Mi amigo Que delicia De daño Que delicia Eso estuvo Bastante Sabroso Si le dio Mandanga De la buena Como diríamos Todos por aquí Vean 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 Y no se activó El CTP Ahora imagínate Si el CTP Se nos hubiera activado Imagínese Imagínese Si el CTP Se hubiera activado Ojo Ojo Uy Ahí si estaba activado Ahí si estaba activado Pero que es esto Pero que es esto Este es el poder De un CTP De destrucción Perdón Si estaba aguantando Había unos golpes Me apaniqué yo Y lo tuve que cambiar Porque pues si Me voy a quedar quieto Con Spiderman Porque esquiva Spiderman Eh Me succionó Eso es del VAR Te voy a demandar Con el VAR Por andarme succionando Cuando nadie te pide Que me succiones Vamos ahí Activa tu obelisco Bien Me dejó vendidísimo Me dejó vendidísimo Este hijo de sus nalgas Vamos 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 La verdad es que Cuando tiene el obelisco Activado Si hace muy buen daño Bueno ahí también Hizo buen daño Y no tiene el obelisco Activado Pero La verdad Si la defensa Si la tiene bajita La defensa Si la tiene bajona Pero el daño Uy Vean que rico estuvo Ese hit También Bien eh La defensa Si está baja Pero lo compensa Con el daño Y más con este CTP Que la verdad Y ese potencial Ese potencial ¿Saben por qué subió así? Porque no has dejado tu like Esta potenciación Que salió aquí Fue porque no dejaste tu like Si hubieras dejado tu like antes Hubiera sido el 100% Y pues bueno amigos Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Por favor regálenme un like Deja en los comentarios Que te pareció Electro Y dejan en los comentarios Electrón Si dejan Electrón En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Electro no Electrón Electrón Si dejan Electrón Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Sin nada más que comentarle Recordarle que tienen Mis redes sociales Por la descripción Por si gustan seguirme Y pues nada Nos andamos viendo Hasta la próxima Adiósillo Cara de pillo Fin de la transmisión